7 personas lesionadas dejó como saldo un flamazo dentro de una tortillería en la colonia Peralvillo de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. En la tortillería con razón social El Comal, ubicada en la calle de Adelina Patria esquina con Bellini, fue donde se registró este flamazo alrededor de las 16 horas con 30 minutos. De las 7 personas lesionadas, 5 fueron trasladadas al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde tienen un área especial de atención a quemados. Dos de los heridos fueron atendidos en el lugar. A esta emergencia acudieron bomberos de la estación Saavedra, elementos de tránsito de la policía, personal de protección civil y ambulancias de la Cruz Roja. Las calles de Beethoven, Bellini y Adelina Patria fueron cerradas a la circulación durante la atención a los involucrados.